Hola, buenas a todos, aquí Spanyskiller, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo el episodio número 5 de la lista y bueno, pues ahí estáis viendo cómo vamos a cambiar de sistema y todo para este episodio porque el peor jugador del último partido, del último episodio fue Cuero y bueno, pues vosotros habéis decidido con casi el 100% de los votos que sea Guarín, el jugador que sustituya al medio derecho, sub-23 y bueno, pues en lo que carga el partido deciros que en la descripción tenéis para comprar los slots para comprar Far Cry, PS 2015, reservar GTA V, lo que queráis, lo tenéis abajo en la descripción y un código de descuento también y fijaos como ya aquí nos van a empezar a tocar equipos ya por lo menos compenetrados, que era lo que pedí en el último episodio estamos a dos victorias de ascender a séptima división y bueno, pues nos toca contra ese equipo de franceses y fijaos que os he dejado todo, hasta que comienza el partido incluso sacamos ahí, nos vamos con John Córdoba hacia la derecha, arrancamos, ruleta, se va de uno, ahora se va para la esquina parece que ya ahí se pierde la jugada, la pisa se la trae, se mete ahí entre dos, brutal, parece Ronaldo contra el Valencia y gol, minuto 1 y 34 segundos es lo que nos iba a durar el 0-0, fijaos ahí es que fue una cagada suya y luego pues una cagada mía aún más grande por errar eso sin portero y bueno pues me iba a conseguir empatar, minuto 69 y en el minuto 72 una jugada aquí bastante rara y bastante larga fijaos ahí la de rechaces, la de rebotes que hay, incluso ahí se la deja atrás Valbuena y el balón que le cae a Quintero es fijaos de calidad, arriba imparable para Mandanda y 1-2 se iba a acabar el partido, ya por lo menos pues se acabaron las goleadas y tal tampoco es que sean rivales muy complicados de momento pero sí que, sí que por lo menos, no sé, que ya no metes goles tan fáciles y por lo menos pues hay algo de competitividad que es lo que hace que la serie no sea tan aburrida y bueno pues vamos a jugar el segundo partido del episodio, ya tenemos una victoria con otra más tenemos derecho a elegir un jugador para el próximo en función de las puntuaciones del último partido y bueno pues contra un equipo BBVA y fijaos aquí el centro, el remate y el paradón de Bonilla es espectacular metiendo la mano ahí, vamos, el balón que se colaba perfectamente o a lo mejor iba incluso al larguero pero vamos, paradón y bueno pues en el primer partido John Córdoba marcó nada más empezar el encuentro y aquí fijaos, nada más empezar la segunda parte ya una vez que encuentra el hueco ya nadie lo para igual minuto 46 y 20 segundos más o menos un minuto y poco igual que antes y fijaos que aquí se nos va a complicar la cosa voy entrando ahí con el círculo con el botón de entrada normal y hace ahí un poquillo de carga con lo cual el jugador se va al suelo tuve suerte que no invitas en penalti pero Zapata se va a la calle expulsado en roja directa y fijaos que le va a pegar a la falta a Cherchi no, va a ser, va a ser un diestro, no sé quién Rodríguez no sé ¿cómo es Rodríguez? ah, Jesús Rodríguez y ahí no sé si la llega a tocar Bonilla pero vamos, es que si no iba al larguero la paraba él es que, no sé en temas de hacer paradas de estas de las que solía hacer casi ya fijaos ahí que casi me marca después Bonilla la verdad es que se sale porque llega balones casi imposibles para un portero de plata y bueno, pues habéis visto que no he cortado la jugada y es porque aquí va a pasar algo ahí la cago sacando el balón y se queda solo claro, tengo un defensa menos un central menos y Cherchi se queda solo y no, perdona y hace el 1-1 estamos ya a minuto 77 ahí consigo robar el balón con Rodríguez Pérez se lo dio a Palomeque Palomeque se la pone ahí a Quintero que no va a fallar el jugador de los puertos de nuevo al rescate como en el primer partido para hacer el 1-2 en el 1278 y dejar pues el resultado definitivo de nuevo igual que antes un 1-2 fuera de casa y ya pues tenemos digamos derecho a elegir jugador para el próximo para el próximo episodio en función de de las puntuaciones de este último partido habéis visto como he quitado a Zapata por expulsión y he puesto a Aguilar que fue el último central que salió del equipo y bueno pues ahora vamos contra un equipo con buenos jugadores pero todos descompenetrados fijaos ahí de córner el gran remate que hace y la para el parado del portero le va a caer el balón a Brian Pérez y ahí le van a hacer penalti típico penalti del FIFA y bueno pues la repetición yo creo que no hace falta ni verla típico penalti que le moleste un poco va al tirar y ya pita ya pita el lanzamiento de la pena máxima y bueno pues Córdoba va a conseguir el gol y estamos en el minuto 21 fijaos ahora el golazo que va a marcar Juan Fernando Pintero pero el portero se la regala vale a John Córdoba pero la bola que le pegáis sin que caiga que pasa por encima del portero y cae es espectacular minuto 34 de nuevo el balón que le queda a Freddy Warin que va aprovechando el disparo desde lejos pero la pone muy bien lejos del alcance del portero cruzada y pues aquí se van se van a empezar a torcer las cosas minuto 53 cerro de balón cross la pone y Wayne gol parecía que bueno yo digo bueno 1-3 y tampoco pasa nada porque nos metan un gol pero minuto 71 balón arriba despejo le cae el balón y a Borja Valero consigue ganar el salto al intero que es buena maniobra ahí de Negredo para girarse y gol 2-3 vale y aquí empezaba yo a decir hay que tener cuidado ya porque como te marquen uno te crea un problema minuto 90 despejo para el centro cagada ya pasó hace algún episodio le cae el balón y Wayne y gol 3-3 vamos que nos han preguntado un 3-0 en cuestión de nada de poco tiempo de menos de 40 minutos por lo tanto bueno pues me quedaba una esta va a ser el saque de centro como empecemos el episodio es como lo vamos a acabar con una jugada de saque de centro a ver lo que pasa balón que se lo dio a Córdoba que es el que le había tenido fe antes pero aquí no veo el hueco a lo mejor es un poco más por querer asegurar se la da a Brian Pérez y consigue el gol así que bueno pues sufrido pero al final conseguimos el el 3-4 el 3-4 para poder ganar vamos a ver el gol de Brian Pérez para poder ganar y bueno pues tres victorias de nuevo en el episodio ya por lo menos hay algo de competitividad ya por lo menos no juego los partidos aburridos tocan equipos mejores y esperemos que esto vaya subiendo a medida que avanzamos en divisiones para que se hagan partidos más interesantes y bueno pues el jugador menos valorado de de este último partido y por lo tanto será el que vamos a cambiar es Mena el lateral derecho con un 5,8 y bueno pues como laterales derechos en teoría debería ser Zúñiga o Arias pero como Zúñiga no tiene es lateral izquierdo no es lateral derecho pues aquí no va a haber encuesta va a ser Arias el del PSV así que bueno pues en esta ocasión no vais a tener que colaborar pero bueno ya en el próximo episodio como ya vamos a tener el lateral derecho que era la yo creo que es la única posición que no que no necesita encuesta ya a partir de ahora en todos los capítulos vais a vais a tener algo que ver para bueno algo que ver no vais a decidir los jugadores que vamos a usar y nada pues eso se hable de siempre el like favorito si os ha gustado el vídeo en la descripción tenéis el twitter arroba spangestkiller para cualquier duda consulta sugerencia y también la página para comprar los slots y nada un saludo y hasta pronto